A ver, buenos días amigos Y bienvenidos a hoy a Young Maze Y bueno, hoy es Young Maze Si, hoy toco Young Maze, me cago en la leche Hoy es domingo, bueno, que estoy grabando Un domingo, y bueno Pero a los amigos cuando lo subiré, creo que lo voy a subir el lunes Ole, que perra soy Y, fireshot, y bueno Y aquí lo que tenemos que ir es por aquí, por aquí Por aquí, y es saltar Todo, todo saltamientos anal No, eso no es saltamiento anal Eso es saltamiento de mierda ¿Pueden jugar a un montón de personas o qué? Bueno, mierda ¿Dónde voy? A ver, yes No, pute La pute que te parie A ver Toma por culo, ya está A ver, eh ¿Dónde tengo que subir, puta? Ah, aquí No, pero aquí Ah, ok Ahí Ah, ahí Y ahí Y ahora Así Perfecto ¿Tenía secretos? Oh, ni puta idea No sabía que tenía secretos Na 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 Pues ahora vamos primero a este Sí, ya jugué un poco al Young Maze Y ya sé más o menos como Como es este juego Así que no hay problema No os preocupéis Güeyes Aparte con estos temones, chaval Uh, temazos del primer juego Na 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 La que salió el otro día en Brutal Doom Es esta No, joder Sí, sí, que es esta Pero acabo de caer Me cago en la puta Es que siempre pasa esto En este mapa, eh Sí, siempre me pasa esto Me cago en la leche No, otra vez Puta que lo parió Puta que lo parió Puta 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 Vamos todos para arriba Putas A ver Yeah Ahí estamos Yeah Moza A ver, hermoso Hermoso A ver No Hermoso mis cojones en Almíbar Vamos Na 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 Nah, esto es fácil Pero lo que necesitas es práctica Pero es facilísimo Uh Aparte no hay enemigos Ni nada Bueno, hay un par de zombie mans En algún nivel por ahí Pero Poco más Yo los estos Se los miré todo a O sea, este Este What Lo descubrí hace años Sin esculta Estamos hablando de 2008 Cuando jugaba Doom En las oscuridades De Miano Bueno, ya vamos Por aquí Lo que tenemos que ir ahora Es por aquí Por aquí No Puta Si hay que subir por aquí Por las Por las Por las cosas Las cosas Anales A ver Coño Sube ya Marine Eres una Mie Maricona Es un Marine gay Marine Estúpido Marine Marine Gorda Vamos a ver Ahora Allá Y ahora aquí Y ahora A tope Estoy al límite Sí Y ahora La llave roja A ver Cómo vamos a ir Por la llave roja Nosotros Ya está ¿No? Son las dos llaves Que necesito O queda una A ver Sí 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 Son las que necesito Creo No A ver Necesitas tres llaves Ok ¿Dónde está la tercera? A ver A ver ¿Dónde estará la tercera llave? Vamos a ver Por aquí Oye Espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Wey Yo no sé dónde Oye No A ver Ahora no subes Estás manco De la pierna derecha De atrás Alias la polla No El controlo bastante bien Para jugarlo Cinco minutos Cinco minutos Tengo talento ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la otra llave? A ver ¿Dónde estará la última? ¿Dónde estará? A ver Sube ahí A ver Vamos a observar desde arriba ¿Dónde estará la tercera llave? A ver ¿Estará por aquí arriba? A ver Ya No Por aquí no está Medallas Tú no tienes medallas Ok No tengo medals Pues me la traigo bastante floja No traigo medallas Bueno Ya conseguiré medallas No os preocupéis Oh Aquí está Tres llaves Vámonos Sí Vámonos Móntate en la moto Sí Vámonos Móntate Vamos Vámonos 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 Tiempo de Mecha Sticks 3.30 Bueno No pasa nada First Mecha Sticks 3.30 Es que creo un server para mí Oh sí Oh Pero ¿Quién está primero? Warrior Ajá Vale, vale Vale, vale Madre mía Oh no Pute Pute Estas músicas son del Caslevania No me jodas Caslevania 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 Ole perra Este es muy facilito A ver Ole 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 Que pro soy O sea Esto aquí El puto amo O sea Bueno ¿Por qué no jugasteis a Super Sonic Doom? Que ese Madre mía Podéis flipar Y lo siguiente Oh Aquí están más distanciadas Ahora sí que coger más impulso Yeah Eh sí Eh sí Manolo Manolo Oh Manolo Manolo Le han quitado la consola Nanananana Nanananana Hija Hija No Con lo bien que iba Cabrón Ay Ay No mames A ver Con lo bien que iba Joder Nivel fácil Ya sé que es muy fácil Pero Yo soy manco De naturaleza Ya Sí son muy fáciles Los tres niveles Los dos niveles primeros Los pasé En volada O sea Volando De volada Los pasé Sí Vamos Ya nací Ayer a la noche Yo estaba comiendo Un pollo frito Cuando de repente Yo comí Un gancho De chuleto No La verdad es que voy a hacer más partes Porque me lo estoy pasando en grande Impulso Y ahora vamos a hacer un save aquí Para JM Yang Maze Y al final voy a jugar al juego este Que me recomendó Rojo Entrenador El Oh Oh El Hostia El El Megaman Ultimate Que no lo jugué al final No Ay Manolo No Perra No puede ser Esto posible Como es posible Tus hijos están siendo satanizados Por los Nintendos Wey Satanizados todos Bueno ahora Otro guardado No 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 Bueno no pasa nada No pasa nada Vuelve Vamos 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 A toda velocidad No A ver voy a pasarlo todo seguido Venga A lo pro A lo pro Oh no Lo pro mis cojones En Almibar Nanananana Es que la música me encanta Tío A ver Ye 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 No Al final no Por qué Mamá Mamá No lo cabes a bolo Ah No Al final no puede ser Que cayera Venga Si Toma Yeah Mando express Estás aprendiendo Lo básico De los saltos Tú eres Vas a ser un futuro Maestro de las plataformas Eh Si Que guay Oh Oh Un tren Oh Este tren me encanta Tío El trencito Este tren sale De este De este tren Se basaron para hacer la de Grexo 2 A ver Ahora hay que saltar No No Perras Ah 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 A ver Oh Zombimans Zombimans No ves lo que os dije Un par de zombimans Y poco más Bueno Muy bonito Muy bonito Muy bonito este juego Me encanta Me encanta A ver ¿Qué hay que hacer? Ah No Jolas Hay que ir por la ventana Vale 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 Uff Oh Dios Maldito tren No Ahí Oh Uff A ver Tiene que haber alguna puerta O algo Estoy por la rendija La rendija No 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 Por aquí no es Tiene que ser por aquí A cojones O hay algo por ahí Para Abrir la No Pero Pero ¿Qué pasa? Ah Me llevo el tren por delante Nada Bueno No pasa nada Vamos Vamos Ahora hay que meterse por el otro lado Por si las mosques Ah Uy Le volví para arriba De milagro A ver Yo Moza No Moza Moza A ver A ver Camela Te pone una música de Camela Joder No puedo entrar por aquí ¿Por qué no puedo entrar por ahí? Perras A ver Uff Está abierto esto Pero Como tengo que avanzar hasta allá adelante Con esto Y No Jajaja Espera Hijo puta A ver Vamos A volar A volar Como Dios manda A volar A volar Bailar Ahí Eh Eh Oh ¿Dónde vas? Eh Eh No 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 Perra No Debe haber algún interruptor o algo por aquí No 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 Aquí no hay nada Es poison Vale Tengo que ver si hay interruptores aquí Vale Nada No No Bien No mal Bueno Me van a matar Pero bueno Sí 24 de vida Joder Joder No Sí Me mataron Bueno Al final Ya sé que no hay interruptores Hay que avanzar Vamos Vamos Manolo Vamos Soy muy manco en el Yang Mace Este El Yang Mace Pero si queréis saco más Vídeos A ver Wow Wow Moza No 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 pierdas vida No pierdas vida Es de crueles perder vida Es de crueles Yo no soy cruel Yo soy un majo Vale No quiero perder más veces Así que Ya reinice desde aquí Con los Tommy Mans Vale Uff Uff Mamá A ver Ay Mamá No te caigas Por Dios Ya es tarde Porque Que viniste a buscar A mí No puedo Fistro Porque ahora soy yo El que quiere estar sin Tui Por eso Vete Olvida mi nombre Mi cara Mi casa Y pega la vuelta No Jamás te pude comprender Vamos Perra Muérete Muérete Puta Tengo una oreja llena de mierda O sea Creo que tengo una oreja llena de mierda Bueno Ah Ah Que quepo por ahí Espera ¿Dónde está la de Crunch? Crunch A ver Que quepo Que quepo Que quepo A ver No, no puedo No puedo meterme No puedo meterme A ver No No puedo meterme No Ni haciendo Crunch 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 Soy muy gordo Tío Tengo que ir al gimnasio Dungui Tienes que ir al gimnasio Ey 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 Eso es mío Yo no sé cómo se avanza por ahí Ey No Uff No Putas A ver No Morir Muéranse ustedes Muéranse Vale Bueno 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 Voy a hacer una cosa Ya que estamos en el mapa 04 Mapa 05 ¿Cómo que no hay mapa 05? Ah Espera Oh Oh Very easy Pero aquel no sabía lo que había que hacer Así que No me jodáis Pero vamos a ver Cristo del amor herposo Dale pa'lante Coño Nah Os lo voy a enseñar todo el juego Si queréis Joder Putos Puto Sos un puto Vamos a ver Ah Bien Ah Bien Bien No es que tengo que practicar mucho para la siguiente parte Ah Bien A ver Ábrete perra Por aquí Y por aquí No Ah Gracias Normal que hay reseteadores Hostia Ya sería joder Y Y Ole 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 Que bonito Me pongo romántico Pablo Alorán Estaba yo el otro día Comiendo Pollo frito Cuando De repente Veo una tía buena y me estito A ver Eh No 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 puede ser Estaba yo Ojo de Ah No No Espera 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 Manolo No Ok Aquí No Aquí Joder macho Es que vas de largo Coño Vas de largo Esto es como las prácticas de coches O lo que de Doom A ver Uff Al límite No Salta Coño Salta Saltas más veces mejor Puta Que le jodan Por aquí no es Es por el otro camino Por lo que se ve No 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 Es que le jodan Voy por el otro Hala Tomad por culo ¿Dónde está la otra puerta? Ah Carajo Aquí se mola Aquí sí mola Se mola De 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 Algo Oh Ah Jajaja ¿Por qué me has matado? Yo no sabía nada Y eras una persona normal Porque yo estaba aburrido en casa Y solo quería algo de comer Estaba Abre puta puerta Joder Cago en Dios La puta puerta No quiere abrir Y me voy a morir Porque es lo mejor Antes que hacer nada Oh Por Dios Party time Sí Part time Party time Oh Sí Oh Sí Oh Sí Nena Oh Sí Oh Sí Oh Sí Vamos Vamos Por aquí Vamos Vamos Eh Para atrás Coño Vamos por aquí No Vamos por aquí Aquí me vuelvo al mismo sitio Vamos a tener que ir por aquí Me cago la hostia No queda otro camino Na 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 Uh Vengo por aquí Pero que hay que hacer aquí Yo no sé hacer nada Vente De nuevo Otra vez Joder Sube Manco de los cojones Hostia puta Quiero jugar al Dragon Quest Voy a jugar Joder Sí No Coño Sí, sí Que quiero jugar Pero no Tanto caer Me he tocado mucho Los Wevers Y los Vettels Y los Alonsos Sí Los Wevers Y los Alonsos Y los Y los Wevers A ver No No, no, no Oh Hice un glitch ahí Qué guapa 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 Oh Guapa Oh Guapa hermosa Oh sí Nena Vamos a guardar Que no quiero volver a A JM JM Pero si te llevan las dos al mismo sitio Putos cabrones Cabrones de mierda Oh Qué profo eso Dios Ni Willyrex Chaval Joder Ni Willyrex Esto ya Willyrex Oh no Tío No Willyrex es la hostia Es más cabrón Es más chino Es un chino Tío Dejémonos de hablar De ese fulano No Coño Y ahora me quedé Atestado A ver Vamos Es un chino Es un chino No Puta madre Joder Como me enfade No Como me enfade Estoy muy contento Para enfadarme Yo ahora Estoy jugando a Yang Maze En mi canal Jaja Estoy contento Oh no Voy a intentarlo tantas veces Oh por Dios Yo no sé nada Joder Joder Vamos Pute Pute Puto Me cago en Dios Es que me están agarrando ya los cojones A ver Es que la arma de poco vale Vas con los puños y vas más cómodo Sí Porque Es que me voy a cagar en Dios En serio Puto juego de los cojones Puto Yang Maze Yang Maze Yang Que en serio Que pone una plataforma deslizante Como en las pistas de platinaje De platinaje De platino No es de patinaje Platinaje De platino Platino cuando lo limas patina mucho Más que el hielo No 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 Me cago en Dios Voy a guardar ahí arriba En la plataforma aquella de mierda Sí Porque me tocan mucho los huevos ya el juego Me tocan mucho los huevos Y mira que es el controlo guay O sea Controlo rápido y tal Pero En serio Que en cojones invento Yang Maze Le voy a prestar una protesta Le voy a prestar una prestada Pero que hay ahí que te caes Coño No miro nada de hielo No miro nada de nada Ni nada Ni nada Ni mucho Ni poco A ver Vamos a guardar aquí A tomar por culo Ahí No Pues ya está ¿Veis? Ala Van por culo Moza 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 A ver No Joder Que esto no es normal No es normal Mujer Mujer No es normal Me cago en la puta No es mal mujer Mujer Esto no es normal Mujer Joder Coño Ya Pute Vamos a ver Yo no me tomo nada ¿Sabes? Yo no me la tomo toda No No Joder No me la tomo No No me la tomo nada No Yo no me tomo nada ¿Sabes? Yo me la tomo toda No Pero vamos a ver Cristo Cristo Eres Jesucristo 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 Vale No me la tomo nada No No Eres tonto Becas eres tonto Ya definitivamente Joder Estaba allá arriba Iba a guardar Y resaceo Tócate los huevos Bueno Mejor para practicar No Joder Para practicar para la siguiente parte Para practicar para la siguiente porte Pórtate bien Vale Guarda Si No 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 caigas No caigas No seas puta No caigas Vale Ay Madre Carajo Carajo Que te caíste Carajo Carajo No te caiga Hombre Eres tonto Eres tonto Hombre Yo soy torrete Torrete Bueno Hombre A ver Puta No Por el amor de Dios A ver Por el amor de No A ver Esto es muy divertido Es muy divertido Pero También es muy Muy cabrón No Venga Pero Que le pusieron a las piernas Unas ruedas de De triciclo Porque a este tío Se le va la olla Vale Guarda Hombre Toto Guarda A ver Oh Saltar allá No No me jodas Si Oh Que pro Podería Ganar Un premio Más Pero No puedo Pero Vamos a guardar Porque me da miedo Esta fase Me da mucho miedo Esta fase No tengo miedo Por eso guardé Aquí Porque esto da miedo No da mierda Más bien Pero algo da siempre Un poco de De ganas de comer Porque es un juego de comer 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 Tú come Y ya está Tú comes Y te dan puntos Por los comidas Por los comidos Por los juegos Comi Nah Es un juego de comer demonios No que vale No comes demonios Tío No comes demonios Por dios Que pasa tronco No Yo no me tomo nada ¿Sabes? Yo me la tomo toda Toda Imagínate tú Que por un casual Cayeras aquí ¿Cómo subir? Ah ok Vale Me está gustando más Wey ¿Por qué carajo? Oh Eso me gustó Vale Vale Es que mira Vamos por aquí Vamos en la plataforma Para esta casita mamá Vamos para la casita mamá ¿Por qué no vamos para la casita mamá? ¿Por qué no me cobreces tu mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un niño de mierda Pesado de los cojones No Joder Satanismo puro hermanos Estos leonintendos ¿Por qué es satánico? ¿Por qué? No Tú eres tonto A la carga Carga Toma por culo y ya está Hombre ¡Hombre! Por el amor de Dios ¡Eh! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡La mierda es tuya! ¡Aleluya! ¡Oh! Vamos a ver ¡Ah! ¡El secreto revelado! ¿Y ya está? ¡Qué puta mierda! ¡Ah, no! Vale Vale ¿Cuántos secretos hay en esto? Cuatro ¡Hostia! ¿Y un enemigo? Un zombie man seguramente Un zombie man de mierda ¿Por qué me has abandonado? Podría mirar atrás Pues bueno Quien quiera otra segunda parte de este juego Pintando yo el tonto Pues ya sabe Que yo no puede ser Que me haya caído nomás ¡No puede serlo! No, porque te has caído, wey No sé, pindejo No sé, pindejo A ver Quiero atajar y... Ya está Hostia, hoy cae una puerta Oh, una puerta ¡Oh! Una puerta ¡Un mamut! ¡Hola! Una puerta Vale, interesante Interesante la puerta esta aquí ¡No! ¡Yo no me tomo nada! ¿Sabes? ¡Yo me la tomo toda! ¡No! ¡Por qué mamá! ¡Por qué mamacita no me quiere! Bueno, ya por hoy ya llega, eh Lo dejamos aquí Vamos a la siguiente parte A intentar acabar esto Vamos a hacer un repuesto J-M-R R-R Repuesto Repuesto Y bueno, muchas gracias a todos por ver Y nos vemos en el siguiente video ¡Ay no mames! ¡Chao! ¡Adiós!